Hola, ¿cómo están? Traemos un nuevo concepto muy padre en Azul Me presento, soy Roman Reyes Soy parte del departamento de mercadotecnia de aquí de Azul Que es el único estadio con restaurante Nosotros somos el único restaurante en este estadio de Monterrey Y lo que hicimos ahora fue renovarnos todavía Y elevar nuestro nivel de juego Con una parte muy padre, un concepto muy padre Renovamos el Azul de cierta manera Que hay muchos interactivos con los que puedes jugar Si gustas, podemos voltear el paneo Acá de hecho traemos unos interactivos que son para los niños Para que puedan jugar con las pelotas En cierto momento trabaja para que puedan jugar con ellas Tenemos un área de videojuegos también Para que pueda disfrutar toda la familia Que los niños disfruten y también los papás disfruten el área de mesas Por otra parte, decoramos todo nuestro recinto Con todo el concepto del estadio Trajimos todo el concepto del estadio Van a ver por aquí repeticiones y réplicas de la sala de prensa Van a ver por ahí conceptos que se ven muy muy palpables En todos los camerinos de los jugadores Todo ese tipo de cosas las van a ver en todo el restaurante Entonces los invitamos a poder vivir esta nueva experiencia Vivir nuestra nueva experiencia de Azul Vamos a tener Juegos Podemos pasar todos los Juegos de México Para este nuevo mundial Vamos a tener la parte de desayunos Para que ustedes disfruten Aunque sea en otro continente Aunque sea a las 9 de la mañana Disfruten los Juegos de México Y principalmente que disfruten esta nueva experiencia de Azul ¡Suscríbete! ¡Gracias!